La ciudad de Sabana es una de las más antiguas del país, con un centro histórico que suele estar repleto de turistas. Pero el huracán Matthew ha cambiado su aspecto. Ahora está semivacía. La mayoría de los vecinos fueron evacuados y en las calles aún son visibles los destrozos. Inundaciones, tejados destruidos, edificios dañados y árboles arrancados y partidos en dos. Sí, he pasado miedo, nos dice este hombre, que decidió desafiar la orden de evacuación y quedarse en su casa. Nunca he visto nada como esto, es el peor huracán, nos contaba este otro. Aeropuertos, comercios, restaurantes, todos los negocios están cerrados. Apenas un par de tiendas en toda la ciudad han abierto sus puertas y registran largas colas para hacerse con más provisiones. El combustible también escasea, la mayor parte de las gasolineras continúan cerradas. En el vecino estado de Carolina del Sur, donde ha llegado a tocar el ojo del huracán, la combinación de fuertes vientos y lluvias torrenciales ha provocado graves inundaciones. En toda la costa, el huracán ha dejado casi dos millones de hogares sin luz, carreteras intransitables, centros turísticos y playas cerradas. Es difícil evaluar los daños, pero superarán los miles de millones de dólares.